Aleluya, Aleluya Gloria a Dios en la santura Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria a Dios en la santura Aleluya, Aleluya Gloria a Dios en la santura Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria a Dios en la santura Aleluya, Aleluya Gloria a Dios en la santura Aleluya, Aleluya ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya!